Los grupos parlamentarios de la oposición en la valoración de estos presupuestos de la Consejería de Sanidad han criticado que se vaya a incrementar la partida para las derivaciones a centros privados. Consideran que para bajar las listas de espera no se necesitaría recurrir a empresas privadas y sí utilizar los recursos propios del Servicio Murciano de Salud. Para el Grupo Ciudadanos se trata de unos presupuestos que contemplan muchos planes y buenas ideas pero que tienen poca concreción. Piensan que es porque normalmente suele haber un gran desfase entre lo que se presupuesta y lo que finalmente se gasta que suele ser mucho más elevado. Para Podemos las cuentas son una ficción porque sigue aumentando el déficit del sistema sanitario y porque aumentan también las partidas pero no se gestiona mejor. En la misma línea se ha pronunciado el Partido Socialista consideran que este presupuesto no es el que necesita la región. No lo cree así el Partido Popular que considera que las cuentas son esperanzadoras. En lo que han coincidido Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista es que para reducir las listas de espera se debería apostar por reestructurar los servicios propios y evitar las derivaciones a empresas privadas. Nosotros creemos que hay que hacer un estudio real de las infraestructuras, de lo que tenemos infrautilizado, del personal que no se está utilizando, de los crófonos que están cerrados, de los aparatos que no se usan. Todo eso hay que hacer un estudio muy claro porque no nos queda a nosotros, digamos que con claridad, si realmente esas externalizaciones son absolutamente necesarias o podíamos utilizar mejor el sistema de salud murciano. Se sigue optando por la continuidad de las políticas de privatización y externalización que están sangrando las arcas públicas y que siguen reduciendo la calidad del servicio murciano de salud. Porque son unas políticas que se han ido llevando a cabo a lo largo de estos años. No es una solución nueva. Han sido políticas que se han ido implementando año tras año y que vienen a demostrar el fracaso porque siguen aumentando las listas de espera. Hay casos que de verdad son para llorar, eso hay que arreglarlo, pero hay que arreglarlo pues con esa previsión, no crear la contingencia y decir no es que necesito gente de fuera, no, no, oiga, arregle desde el inicio. La casa tiene capacidad de sobra. Para el Partido Popular la concertación en estos momentos es la solución a las listas de espera. La Ley General de Sanidad permite el uso de todos los recursos que estén al alcance para poder atender a las personas. Si la red pública no puede atender está la red concertada. La intención del Gobierno regional es que al acabar la legislatura los tiempos de espera estén por debajo de la media nacional.